saludos amigos aquí estamos en otro vídeo tutorial sobre aplicar acá vamos a vamos a presentar el desarrollo del 17º diseño de esta competencia mundial que organiza TutorTobi y que esta vez estaba para la tabla de clasificación del mes de julio del 2024 esto es el primero de tres vamos a aplicar y a mostrar el desarrollo pero como siempre les muestro la versión y el número de la revisión de aplicar ahora sí vamos a ver el desarrollo o vamos a ver el modelo y luego pasamos al desarrollo pero acá estamos tal vez lo primero en nuestra estrategia lo primero que nos vamos a dar cuenta de que hay un plano de simetría por acá entonces podemos desarrollar solamente una de las partes y obtener la otra por reflexión aquí en esta parte de la tabla de clasificación nos dan de una vez o da de una vez el valor de la respuesta o sea que tenemos 2014 gramos y cero tolerancia aquí fíjense la complejidad de este diseño de 4 la densidad también la tenemos que tomar en cuenta y bueno les voy a decir cuál fue la estrategia que usé aparte de utilizar sólo una de las partes así que se tiene al dividir por el plano de simetría vamos a ver vamos a considerar este modelo que está acá como compuestos por partes ya lo he dicho antes estas partes que vamos a considerar aditivas y partes que vamos a considerar sustractivas entonces qué parte vemos acá bueno aquí está esta parte vamos a decir de esta base sí aunque aquí también podemos llamar base pero vamos a hacer base pequeña va a ser una que tenemos acá aquí tenemos otra base un poco más grande voy a referir sólo a la parte de un lado aquí tenemos esto que va a ser como una pared y aquí entonces vamos a empezar estas son las partes que vamos a decir que son las aditivas las sustractivas serían este hueco de acá este hueco de acá y este hueco de acá el que se ve allí entonces bueno nuestros croquis van a estar diseñados en función de completar esas partes vamos a ver los croquis y después pasamos al desarrollo bueno aquí tenemos los tres croquis si los movemos si movemos la imagen se ve mejor si diferenciamos mejor aunque creo que aquí está bastante bien pero bueno es una apreciación que yo sé lo que dice es posible que eso influya bastante pero podemos empezar por ejemplo aquí con el superior la vista superior si el croquis que corresponde a esta vista superior vamos a ver ahora el croquis que corresponde a la derecha ahí está fíjense es más vamos a colocarle aquí la imagen y contrastamos de la derecha está bien fíjense lo que las líneas todas las líneas que hay y las líneas que estamos colocando nosotros acá vamos ahora a con la de con ok la frontal ahora y aquí solamente tenemos esta esto de acá entonces como les digo bueno estos croquis están diseñados para lograr el diseño en función de la estrategia que hemos tratado de de tener partes como ya hemos dicho aditivas y sustrativas bueno empezamos vamos a empezar por la parte esta de acá esta que corresponde a lo que podemos llamar base menor o sea un nombre que se ocurre eso no es nada y entonces para ello hace falta esta parte de aquí vamos a ver el desarrollo aquí el binder hacemos esto y este binder lo vamos a seguir lo vamos a usar para hacer un barrido auditivo aquí no sé si se irá a ver ahí no se ve pero podemos ocultar entonces bueno vamos a barrer esta sección según este ese recorrido y ahí tenemos nuestra primera parte bueno seguimos vamos ahora a hacer esto que pudiéramos llamar pared y también como lo vamos a hacer con un barrido auditivo después de esto vamos a tener que que hacerle un corte allí entonces vamos a ver lo que vamos a empezar a hacer sería esta parte de acá pero eso va a estar visto desde este lado va a estar rectangular y después le hacemos el corte y eso lo vamos a lograr de esta manera bueno vamos a mostrar el binder ahí no se ve caso vamos a colocarlo acá fíjese ahí se ve la sección y ahora esto lo vamos a barrer desde allí hasta la parte vamos a colocarlo acá de una vez y ahí lo vemos está bien entonces bueno al hacer ese sub shape binder logramos esto y como les decía aquí esto no está rectangular en él en el diseño sino que tiene este corte y eso lo vamos a hacer con el pocket vamos a colocar aquí fíjese que ahí se ve colocarlo de este lado ahora entonces colocamos aquí el binder que nos va a servir para cortar el hacer el pocket a través de todo obtenemos esto bueno que acabamos de ver que era vamos a seguir la siguiente parte que vamos a completar va a ser esta que le llamamos creo que fue base mayor pero eso es un nombre entonces otra vez vamos a colocar la sección y un recorrido que vamos a colocarlo acá ven esta es un poco más alta que esta de acá y al hacer ese barrido aditivo obtenemos esta pieza fíjese que ya va tomando forma se va apareciendo bastante a lo que queremos lograr vamos a hacer ahora una granura vamos a mover acá y esta ranura va a ser para ese hueco vamos a quitar este de acá y como como quiera que la rotación se va a hacer por un eje que no es un eje notable acá lo colocamos y vamos a colocar acá los croquis para que para que veamos que hicimos que hicimos aquí fíjese que aquí está la parte del croquis entonces creamos el Subshade Binder y lo movemos hasta acá y de hecho las dos cosas creamos el Subshade Binder de esta parte y lo movemos pero también hacemos lo mismo con esta parte que me va a servir de eje que también movemos lo podemos mover simultáneamente entonces claro aquí tenemos sin el hueco y una vez que hacemos la ranura obtenemos esta parte si que nos falta nos falta la ranura que está por acá y la ranura que está por acá y luego reflejar bueno vamos a hacer primero esta bueno no que vamos a hacer ya lo hicimos entonces colocamos acá aquí casi no se ve pero entonces fíjense ok otra vez aquí volvimos a hacer lo mismo aquí tenemos la ranura el croquis hacemos el Subshade Binder de esto y lo subimos fíjense aquí tenemos de donde a donde lo podemos subir o de aquí de aquí hasta acá lo subimos allí y el recorrido el eje de rotación de esa ranura también utilizamos acá esta línea y la subimos también y entonces cuando hacemos esa ranura obtenemos esta parte de acá este es el diseño si nos queda solamente hacerle el hueco ese que está allá atrás y ese lo vamos a hacer con esto entonces colocamos allí ese Subshade Binder y hacemos el pocket el hueco y ahí tenemos vamos a contrastar esto con el diseño podemos ya ocultar los croquis y vamos a hacer una cosa vamos a colocar solamente este de acá por ahora y después contrastamos y aquí tenemos el lado la parte esta pseudo tridimensional y ahí tenemos la vamos a llamar así la mitad de nuestro diseño y ahora cuando le hacemos una reflexión según el plano que pasa por acá entonces obtenemos el diseño completo y eso es bueno vamos ahora hacer los contrastes entre las líneas que se ven acá en estas vistas ortogonales y las líneas pertenecientes al diseño en 3D entonces vamos a empezar aquí por esta parte de la frontal fíjense ok aquí de opaco vamos a agregarle ahora transparencia y bueno podemos mostrar y ocultar y ahí se ven se ve la coincidencia esto es en la frontal vamos ahora a la parte trasera trasera si? aquí esta bien queda otra cosa bueno vamos a seguir vamonos a la vista superior ok agregamos transparencia y mostramos y ocultamos el diseño 3D y podemos y podemos también notar la transparencia pueden darle pausa si quieren ser más detallista que lo que estoy haciendo acá y ahora bueno vamos con la es más vamos a colocarle también la la inferior por si acaso sirve de algo porque como esta transparente las dos cosas están transparentes entonces es más vamos a quitarle la transparencia al diseño para notar aquí el contraste bien ahora vamonos para la derecha ahí le agregamos transparencia y fíjense bueno eso es lo que quería mostrar en esta parte de las las vistas vamos a colocar aquí la isometría yo espero que esto les haya gustado ok como siempre se ha sido así la invitación a que le den like a que se suscriban al canal a que compartan a que le den a la campanita y bueno si tienen comentarios serán bien recibidos eso bueno eso es todo un saludo y nos vemos en el siguiente video hasta luego un saludo un saludo